Dígame todo lo que sabe de la banda de Winter Hill y, concretamente, ¿qué sabe de su antiguo jefe que se ha dado a la fuga, James White y Bolger? ¿Por dónde empiezo? Al principio, Jim era un delincuente de poca monta. Un tío listo y disciplinado. Dispárame, pero apunta bien, porque si me levanto, estás muerto. Y de un día para otro se convierte en un rapo. ¿Sabe por qué? Porque el FBI se lo permitió. Me crié con Jimmy y con su hermano Billy, el senador. Y ese es un vínculo que no se puede romper. Tu hermano se está metiendo en aguas turbulentas. Los asuntos de Jimmy son asunto de Jimmy. Todos necesitamos amigos. Incluso Jimmy. Incluso tú. Puedo ayudarte, Jimmy. Y tú a mí. Sería una alianza. Consigue que el FBI esté de nuestro lado y haremos lo que queramos. Por el éxito. Esto es solo el principio. Juega con nosotros. Riendose del FBI. Estamos metidos hasta el cuello. Y lo sabe. Que Dios nos asista. ¿Cómo es que nadie ha acogido a Whitey, Bolger? Parece estar involucrado en todos los delitos que se cometen en la ciudad. Y el FBI sigue diciendo que está limpio. A ver, ¿qué ha hecho Bolger? ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? A mí no puedes decirme eso. Estás cambiando, John. Si me das su palabra, la cumplirá. ¡Till it's gone! ¡Oh, oh, 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 till it's gone!